Quiero tomarme unas copas Para olvidar mi derrota Quiero que canten canciones Que vengan unas tras otras Porque se fue de mi lado Y me dejó el alma rota Oiga señor cantinero Quiero contarle mis penas Porque el amor que más quiero Está metido en mil venas Poco a poco estoy muriendo Sírvame la otra botella Todo tiene tragos amargos También que me lleve el diablo Porque esta noche yo quiero Seguir y seguir tomando Que al cabo nunca me quiso Hoy se encontrará en otros brazos Oiga señor cantinero Quiero contarle mis penas Porque el amor que más quiero Está metido en mil venas Poco a poco estoy muriendo Sírvame la otra botella Poco a poco estoy muriendo Yo que me tragos amargos También que me lleve el diablo Porque esta noche yo quiero Porque esta noche yo quiero Seguir y seguir tomando Que al cabo nunca me quiso Hoy se encontrará en otros brazos Hoy se encontrará en otros brazos Gracias por ver el video